Dice, calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse a un bloque. De cemento de 100 kilogramos Para desplazarlo con velocidad uniforme Esto es lo más bonito de todo. Sobre una superficie horizontal Si el coeficiente de rozamiento es 0,1 Vamos a ver Fíjate que te dicen que lo tienes que desplazar con velocidad uniforme Es decir, que la aceleración va a ser 0 Ya aplicamos el principio de la dinámica Que la suma de la fuerza que tú aplicas es igual a la masa por la aceleración Entonces, ¿qué fuerzas se están aplicando sobre el cuerpo? Tú lo tiras para la derecha con una fuerza F Y luego el suelo se opone al movimiento con una fuerza de rozamiento ¿Vale? Y luego las de siempre Está el peso que es la fuerza aunque la Tierra tira de él Y la normal que es la fuerza que el suelo hace en dirección vertical sobre el objeto porque si no se caería Entonces, aquí tenemos En el eje X tenemos la fuerza y la fuerza de rozamiento que es negativa porque va para el otro lado Considero para la derecha positivo y para la izquierda negativo Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración Y en el eje Y no hay movimiento porque no se mueve ni para arriba ni para abajo Si no hay movimiento la aceleración es cero y la normal menos el peso tiene que ser cero Entonces, la clave de este problema es que lo quieren mover con velocidad uniforme Si la velocidad uniforme es cero la velocidad uniforme es cero la aceleración es cero Así que la fuerza para arrastrarlo tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento Y además tienes que saber la expresión de la fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento depende de lo rugoso que sea el suelo y el objeto que son la mu el cociente de rozamiento y depende de la fuerza que haga el suelo sobre el objeto Cuanto más fuerza haga más rozará n Yo puedo saber n porque n de aquí despejándola es igual que el peso es decir que n es la masa por la gravedad y ya puedo sustituir aquí que la fuerza menos la fuerza de rozamiento que es mu por n es igual a cero Así que la fuerza que tengo que aplicar es mu por m por g para que esté con velocidad constante O sea para arrastrarlo lo único que tengo que hacer es superar la fuerza de rozamiento y va a velocidad constante La masa 98 n un esfuerzo tengo que hacer para tirar de él con velocidad constante ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Claro, depende del coeficiente de rozamiento Cuanto más rozamiento La masa